La hostia que me metí el otro día con la uña fue pequeña Hola a todos, espero que estéis super bien y os traigo un haul de primavera-verano Hace un montón de tiempo que no hacía un haul, también hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo Ya llevo tres vídeos subidos desde un parón que hice Pero bueno, como ya os dije ya estaba de vuelta y hoy traigo un nuevo vídeo Y este vídeo suele ser bastante visto en mi canal Así que como tenía algunas cosas acumuladas quería enseñarlas por si os interesa y podéis encontrarlas ahora en tienda Así que no me enrollo más y empezamos Voy a empezar por Mango Outlet y lo primero que os voy a enseñar es este vestido de aquí Es un vestido con los hombros llamado el corte cut off Aquí estaría el tirante que va en el hombro y luego la manguita que es bastante anchita, es tres cuartos Es de color mostaza, tiene aquí unos botoncitos en la parte de delante Y es bastante fluido, es muy vaporoso Y por detrás la espalda es abierta Con unas cuerdecitas también Es super mono, super fresquito y es un color que yo creo que con el moreno puede favorecer mucho Lo siguiente de Mango Outlet es este top de aquí de encaje Si no te pones un sujetador bonito debajo esto se te va a ver todo Es muy bonito, es de tirante grueso Parece cortito pero no, llega justo, justo en la medida y altura exacta Donde tiene que ir una camiseta y que quede bien y no te sientas desprotegida Y no sé qué más decir de esta camiseta Me encanta, creo que para salir de fiesta, para un evento, para ir un poquito más arreglada por la noche o por el día Puede quedar muy bien También me cogí una camiseta blanca porque siempre necesito camisetas blancas Yo creo que es como que desaparecen las camisetas igual que los calcetines Que los metes a lavar en la lavadora Yo creo que la lavadora tiene un mundo paralelo que se llevan calcetines y camisetas Y las gomas de pelo y horquillas que nos dejamos en los bolsillos de los pantalones Y me cogí esta blanca con el cuello redondo y con las mangas como con un bordadito Es un poquito corta pero queda muy bien con un pantalón de tiro alto y es muy muy cómoda y muy fresquita Y por último de Mango Able tengo estos pantalones de aquí De punto, que esto ya los había visto la temporada pasada pero no me los había cogido Y son unos pantaloncitos cortos, un poquito más largos de lo normal Tiene un forrito dentro para que no se transparente nada Y la verdad es que son muy cómodos y tengo muchísimas ganas de ponérmelo A mi en verano me encanta ir de blanco, me encanta ir con colores bastante claros y neutros Beige, blancos, grises pero claritos Y esto con una camiseta blanca tiene que quedar tan bien que no me es momento para ponérmelo Pasamos a H&M y tengo dos cositas Una de ellas también es una camiseta, es bastante básica, es una gris con el cuello redondo Pero tiene este detalle de las mangas como con volantitos Y nada, es una camiseta blanca, gris, básica Y ya está, no es crop top ni nada, es una camiseta básica El precio costaba 14,95 Y también de H&M me cogí estos pantalones fluidos de aquí De un color marroncito claro Son súper, súper fluidos, súper fresquitos que apetecen ya un montón ponérselo Son de talle alto con un froncidito aquí arriba y se ata con una cuerdecita Y el precio era de 29,99 Y esto con una camiseta blanca y unas deportivas blancas Ya vas, divina Pasamos a Polambear que solo tengo una cosita Y es esta falda de aquí tan bonita Es negra con florecitas rojas Es de tiro alto y es de vuelo Y es súper cómoda y solamente costaba 9,99 Hay de más colores, de más estampados Pero a mí la que más me gustaba era esta negra Y es súper cómoda, muy muy cómoda Y pasamos a Zara Y en Zara tengo cuatro cositas, cuatro partes de abajo Y la primera de ellas es este pantalón de aquí Que tanto se ha visto por las redes sociales Es un jogging pero parece un chándal por esta tira blanca que tiene aquí en el lateral No es de tiro muy alto Y la verdad es que talla bastante grande Y son bastante cortos Yo estos pantalones aún no me los he puesto Estoy pensando a ver cómo quedaría bien Aunque con una camiseta negra y unas deportivas blancas Yo creo que ya puedes ir perfecta a la calle Y su precio era de 19,99 Y ya por último me quedan tres shorts Y el primero de ellos Yo cuando los vi me enamoré Son unos shorts tejanos Yo básicamente en verano no utilizo tejanos Ni cortos ni largos porque me resultan incómodos Pero sí que hay que tener algunos en el armario Porque hay veces que refresca un poquito más Hay veces que te apetece ir de tejano Y yo me cogí estos shorts Monfit No sé qué decir de ellos Es de talle súper alto Un poquito más anchito en la parte de la pierna Con este dobladillo de aquí abajo Y lleno de margaritas blancas Me parece la cosa más bonita del mundo Ya estoy deseando ponérmelos Pasamos a estos shorts de aquí También son de punto Como los que os he enseñado antes de Mango Adlet Pero esta vez son negros Y son un poquito más cortos De este modelo también estaban en beige Como los otros que os acabo de enseñar Pero de este corte Y solamente cuesta 9,99 Son súper cómodos Y creo que un pantalón negro de punto Se saca muchísimo partido Me los he puesto ya un montón de veces Y es que no sé qué más decir de ellos Me encantan Vale y por último os enseño Esta moneda de aquí de shorts Que son este short estampado Realmente era como un conjunto Con la parte de arriba y la parte de abajo Pero yo solamente me cogí Los pantalones Son de tiro alto Y con un volantito En la parte de De abajo Con un estampado súper tropical Rosa con flores Y flamencos Y son súper cómodos Y súper fresquitos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Si es así regaladme un like No olvidéis de suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Hasta luego Chau Chau